¡Suscríbete al canal! También podemos utilizarlo en nuestra familia y comunidad para investigar y estudiar los diferentes problemas al interior de la sociedad. ¿Cómo crees que se llamaría? Así es, Laboratorio Social. Y su función es ahondar en las posibles innovaciones con las que se pueden solucionar los diferentes problemas de interacción entre los seres humanos. Los Laboratorios Sociales son grupos de personas que comparten un interés concreto y deciden profundizar el conocimiento a través de múltiples experiencias que permiten afrontar retos sociales complejos y encontrar la manera de solucionarlos. Al comprender el método de investigación y su versatilidad social, entendemos que nuestro hogar y comunidad son un escenario de investigación e innovación. Un verdadero y muy útil Laboratorio Social. En Ureca y hasta la próxima.